Bueno, tenemos la gran satisfacción, cierto, de que para el día sábado se va a hacer aquí en la localidad la definición del certamen regional de Bocha para intervenir en el provincial. Han quedado para jugar el día sábado tres equipos, uno de Río Cuarto, uno de Mataldi y el nuestro, el local, que fueron los que ganaron la regional del deparado en Coronel Molde, en la localidad de Bulles, donde salieron camiones. Bueno, ellos están clasificados. Después de este certamen que se realiza aquí, va a quedar uno solo, que es el que va a ir a diputar el provincial a la ciudad de Córdoba. Doctor Faría, bueno, sabemos que anoche estuvieron reunidos allí en Moldes y una muy buena noticia para los bochófilos de Maquén, especialmente la gente de las ranas. Sí, sí, sí. Especialmente, sobre todo, de habernos elegido todos los delegados, lo eligieron a las ranas por tener en realidad los mejores jugadores, cierto, en este momento dentro de la liga de la Federación de Bocha de Coronel Molde. Los chicos que van a intervenir son Nieto Luciano, Orozco Adrián, Nieto Leonardo y López Maico. Este chico es el suplente, cierto, que viene de Coronel Molde por refuerzo en caso de que alguno no pudiera estar como titular. Bueno, seguramente una preparación importante el día sábado, ¿se espera mucha gente, doctor? Sí, calculamos, cierto, la delegación que está prevista por la Federación son cinco personas por cada jugador, lo que está previsto. Tenemos 20. A eso agregale los familiares, los que son adictos a las bochas, la cantidad de público va a ser bastante importante, cierto, más que todo que se define la plaza para el provincial, que eso es muy importante porque al ser provincial va a ir a jugar 12 equipos, van a ir a jugar el nacional de Bocha. Doctor Faría, bueno, ¿a qué hora va a comenzar? Y sé que hay alguna entrada, si tiene algún costo, ¿cómo va a ser? No, es una entrada totalmente gratuita, cierto, se va a recorrer dentro de la instalación. Un pequeño bono de contribución de 30 pesos cada uno, cierto, que eso es más o menos, cierto, como para salvar un poco los gastos, cierto, que vamos a tener en la atención que le vamos a hacer a la gente esta que viene de afuera. Por supuesto, le tenemos que dar almuerzo y las comodidades que ellos necesiten. Doctor, ¿cómo, como club de ranas, cómo toma esta, bueno, decisión de los delegados de que el club sea anfitrión para recibir donde se define esta plaza? Y además, también, como todos ustedes, que una familia, como la familia Nieto, sea quien represente a las ranas, porque no solamente están los tíos, los hijos, sino que también el propio abuelo es el técnico del equipo, ¿no? Exactamente, Nieto Héctor, que es como eres, y Gática, José Gática, cierto, está como delegado. Bueno, a esperar entonces y invitar a la gente, ¿eh? Bueno, sí, yo lo invito a toda la población, cierto, que se hagan llegar hasta el club de las ranas, van a ser muy atendidos, muy bien atendidos, especialmente tenemos una señora dentro de la candina donde se va a preparar justamente, ¿cierto?, para que a ninguno, cierto, pase ningún tipo de necesidad, nada por el estilo, y va a hacer algunas comitas, y ella va a ser la que lo va a atender a estos jugadores, ¿cierto?, que van a venir con la delegación de, desde Río Cuarto, pienso que calculaban que va a venir un colectivo, ¿cierto?, acompañando a los chicos, porque también son de bastante edad, de muy poca edad, también los que ganaron ahí en el Coma. Entonces, por ahí, nosotros nos encontramos con una sorpresa, ¿cierto?, y hay más gente de las que se espera. Pero gracias a Dios, cierto, nos ha ido muy bien. Y una cosa muy importante para todos los bochófilos y para Maquina, que todos los delegados de la Federación dijeron de que la rana fuera la sede del regional. Por los antecedentes que teníamos el año pasado, si vos te recuerdas, ¿cierto?, salimos primero en todas las competencias, ¿cierto?, que había un gobernador. Y bueno, por ese antecedente nos dieron, ¿cierto?, y eligieron el técnico del equipo que sea de la localidad de acá de Vicuña y Maquina, y cuando siembra, se cosecha. Exactamente.